El carrito de papá, el divertido, el carrito de papá. Cuando un hombre está listo para ser padre, está listo para tener su propio jabón. Nuevo Astral for Men, 10 veces más protección y combate el mal olor. Papá, papá, empújanos. Nuevo Astral for Men, astral para la buena salud de tu piel.